Buenas tardes familia, desde el paraíso Neila San Miguel ¿Qué tal estamos? ¿Qué hace mucho que no has hecho un vídeo? Mira, nosotros para aquí estamos, he estado todo el día segando y hemos venido a sacar las del cable de para aquí que las habíamos metido para los zarzos y para que se coman los del cable y eso antes de que se vaya el agua, que luego eso para ahí es un secarral y entonces ya que ya pasó la bode y pasó todo, que vayan y se lo coman y hemos ido a sacarlas y mirad lo que nos hemos encontrado ayer nos la intentamos llevar para arriba, bueno yo no, se la intentaron llevar mi padre y los dos muchachos, que yo estaba segando y no quiso venirse para arriba, mirad porque era, ya tenía el sitio donde parir y todo la avellana, un machete un avellano así que, nada, hoy la dejaremos porque está recién nacido y mañana no le cogemos por ahí para arriba despacito y la llevamos para casa la llevamos para casa que para aquí sola está mejor para casa lo que pasa que hoy es muy chiquinino, está recién mamado ahora está mamado ya y si le subimos hasta casa le pegamos una paliza así que nada, una sorpresilla así que vengan todas sorpresas buenas veis, llevaba yo sin venir a la albaca ni se sabe pero porque está haciendo otras cosas, no os penséis que me está en casa tumbado aparte que estaba fastidio de la espalda y he dejado aquí a los dos ganaderos he dejado aquí a los dos ganaderos currando pero vamos, tampoco me he estado en casa tumbado, eh nos vamos chicos vamos a ir yendo para arriba estuve que se arreglando el tractor, que se le fastidiaron las luces luego anduvimos poniéndole que me hicieron un regalo el amigo Luis me hizo un regalo de un que ya lo enseñaré cuando estemos para ir trabajando y se estaba mamando cuando he llegado yo y me regaló unos focos grandes para el tractor grande para poder trabajar de noche y todo luego nos tiraba aceite por un retén de la rueda bueno, todos malos apaños, pero bueno así que para ahí he estado unos días arreglando el tractor y luego ya segando lo que pasa es que los vídeos se los dejaba hacer a Fran porque estaba sin ganas de hacer vídeos ni de hacer nada solo con los dolores, madre mía qué asco de día, llevo pasados pero bueno, con los dolores siguen pero ya por lo menos estoy algo más animado que estáis algunos preocupados que me habéis incluso llamado por privado y todo y la verdad es que sí es que lo estoy pasando mal con la espalda pero no he dejado de hacer cosas simplemente que no he hecho ningún vídeo porque yo os quiero dar alegría y no penas entonces, como iba a tener la voz triste me dije a Fran y a Manuel que los hicieran así que nada, esta semana tengo que ir al médico creo que iré el viernes hemos quedado, Fran, ¿no? sí creo que el viernes iré me tienen que hacer unas pruebas y luego a ver que me mandan porque apenas duermo no descanso y estoy todo el día machacado pero bueno y ahora pues ando ya segando lo poco que hay hay que segarlo todo y he segado bastante a ver si en una semana nos tiramos esto del pueblo y luego ya nos vamos para el barco y a ver si paso por... os tengo que enseñar la huerta a las judías que ya me nacían ocho días han tardado en salir porque como tenía bastante jugo en la tierra y hace calorcito bueno, calorcito no calorazo hace un calor de miedo han salido las judías pero echando leches las hemos sembrado tarde pero han salido muy rápido o sea que bueno está muy bonita la huerta a ver si paso un rato para ahí os la enseño así que nada ya les hemos acabado de hablar del cable y ya nos vamos para casa y son casi las nueve de la noche mira aquí estos están reventados hoy es que hace mucho calor no hay quien pare para aquí menos mal que luego pone agua a partir del día tres pone otra vez agua vamos a ver si podemos alpacar y recoger todo lo que se pueda y si viene agua pues mira que viene bien no vendrán para el verano así que nada familia bueno que muchas gracias a todos por preguntarme y nada que ya os contaré lo que me van diciendo los médicos y por ahí y ya os iremos contando para aquí lo que lo que vamos penando y las alegrías que también son muchas así que nada vamos a ver si llegamos al coche un abrazo muy grande para todos espero que paséis una gran semana y nada a ver si ya que me voy animando voy estando de vuelta para que no me echéis de menos venga un abrazo muy grande para todos chavales os despedís adiós familia que paséis ya un buen día de lo que queda y hasta mañana mirad lo que encontramos para estos andurriales no enfoca no enfoca no quieto ahí a ver de estas las hay aquí a a camiones bueno familia un abrazo adiós ¡Vamos!